¡BOOM! ¡Hilgarza! ¡Ay, güey! ¡Se me salió un gallo! ¡BOOM! ¡Hilgarza para Cuerpo de Campeones! ¡Bienvenidos a otro videoblog! Hoy es un video sobre una encuesta, o más bien quiero su opinión y voy a platicarles por qué. Resulta, como ustedes saben, últimamente pues estaba tratando de subir un video diario y duré como tres o cuatro semanas haciéndolo. Sin embargo, a raíz del tiempo me resulta cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer durante el día, inclusive les he dicho que a veces me faltan manos para llevar todo a cabo. Tengo que trabajar, además tengo que trabajar en Cuerpo de Campeones, tengo que grabar, tengo que editar, tengo que darle tiempo a mi novia, tengo que darle tiempo a mi familia, tengo que hacer grabaciones de mi otro trabajo, tengo que hacer contestaciones de todos los correos, tengo que estar al pendiente de todos mis clientes en sus avances, tengo que hacer muchas cosas y además de todo eso, tengo que cocinar, tengo que ir al gimnasio. Entonces, trato de segmentar mis tiempos de manera que cada cosa tenga su tiempo adecuado. Sin embargo, cada vez me es mucho más difícil. Por lo tanto, se me ocurrió y quiero compartirlo con ustedes para que me den su opinión aquí en los comentarios. ¿Qué les parece si hacemos un video cada tercer día? Pero este video serán temáticos. Es decir, lunes podemos adaptarlo a contenido, hablar sobre un tema en específico. Miércoles podemos hablar sobre o grabar algo de rutinas de entrenamiento. Viernes podemos grabar algo sobre comidas, ya sea algún tip de comida que les dé, algún tip de algún producto, comer afuera, etc. Y el sábado, sábado o domingo, todavía no estoy seguro, hacer un video de una transformación física. ¿Por qué he decidido hacerlo de transformación física? Me parece fundamental que prediquemos con el ejemplo. Me parece fundamental que la gente vea que lo que hacemos definitivamente está dando resultados. Que la gente sepa y que no le tenga miedo a la dieta flexible. Al contrario, que sea parte de toda esta comunidad de gente que está transformando su vida. Entonces, esas son mis opiniones. Esas son mi propuesta. Lunes de contenido. Vaya, hablar de un tema. Miércoles sobre entrenamiento. Viernes comida. Y sábado o domingo sobre transformación. Inclusive, podemos cambiar alguna, no sé, puede ser la de comida, quitarla y poner contestando comentarios o contestando alguna pregunta de ustedes que me hacen a través de los comentarios. Sin embargo, también eso podría caer en los lunes, que es como de contenido. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? De esta manera, estamos dando un contenido como siempre he tratado de darlo de calidad a nuestro canal. Porque este canal es suyo. Es gracias a ustedes. Estamos por llegar ya a los 20 mil. Y eso definitivamente me tiene muy, muy contento. Hemos crecido mucho, mucho. Y eso es gracias al contenido que se ofrece en el canal. Gracias a la participación de ustedes. Y gracias a la confianza que tienen en un servidor. Y los que no tienen esa confianza, ni mucho menos. De todas formas, agradezco que pasen por el canal y expresen su opinión. Siempre y cuando sea con respeto, estaré eternamente agradecido. Entonces, por favor, díganme qué opinan o quieren que cambiemos la temática de algunos temas. Creo que de esta forma me comprometo tanto yo con ustedes como ustedes conmigo. Y estarán esperando ese video a tal hora y a tal día. Me gustaría subirlo siempre a las 7, 7 de la noche u 8 de la noche. Por favor, hora de México, por supuesto. Háganmelo saber. Díganme qué opinan. ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta? Como lo he dicho siempre, este es su canal. Ustedes deciden. El contenido que aquí se ofrece es para ustedes. Y para que todos tengan la posibilidad de transformar su físico. Porque todos pueden tener el físico que quieren. Espero sus comentarios. Once again. Somos campeones, carajo. Astros patriarcas. Entonces, por favor. Voy a leer todos los comentarios y prometo contestarlos. Inclusive, antes contestaba cada comentario. Ahora me resulta muy difícil. Entonces, trato de contestar las preguntas que me hacen objetivas. Y trato de contestar a los más que puedo. Sin embargo, cada vez es más difícil. Se los prometo. Pero les juro que hago mi mayor esfuerzo. Entonces, espero sus comentarios. Y una vez más, mil gracias por todo su apoyo. Es sábado. Y la espalda, papá. Mira, tengo un pinche busto de Lorena Herrera. En Maxim. Bueno, no se ven. Pero traigo unas pinches nalgas de negro neoyorquino. Díganme en los comentarios. Los voy a leer. Gracias por su apoyo. Y tú eres del montón. O eres un campeón. Gil Garza para cuerpo de campeones. Vamos.